Sin lugar a duda que cuando se quiere se puede. Nos trasladamos desde La Vega hacia Constanza. Estamos subiendo montañas para llegar a la casa de una familia que alberga cinco hermanos, estos con condiciones de salud muy delicadas, jóvenes ya, hombres y mujeres especiales que necesitan de la mano amiga de aquellos que desinteresadamente llegan en nombre de la Santísima Tenidad. Fundación Misatre hace presencia para llegar a este hogar con ayudas como las que ustedes van a ver dentro de poco. Continuamos nuestro recorrido hacia esta casa que aloja a estos cinco hermanos y nos encontramos en esta capilla dedicada a la Virgen de la Altagracia Camino a Constanza. Ya estamos prácticamente en Constanza. Es una devoción hermosísima de nuestro pueblo dominicano y aquí se hace una parada para acercarnos a ella, a Tatica y ofrecerle una rosa bajo la vocación de la Virgen de la Altagracia. Hacemos esta parada para encomendarle a ella esta obra. La Virgen de la Altagracia Hemos llegado gracias a Dios y a la Virgen de la Altagracia a esta casa donde realmente vamos a encontrar una realidad que hace muchos años está dejándose sentir en esta comunidad, en este pueblo de Constanza, en la parte norte o central de República Dominicana. Acompáñanos a ver cómo encontramos esta realidad. Muchísimas gracias a la Fundación Misacre. Me siento muy contento por tener pendiente a nosotros porque la verdad es que nosotros se lo agradecemos porque nosotros necesitamos cualquier tipo de ayuda que vengan a mandarnos nosotros aquí porque ya nosotros te lo ven que es un caso que lo merita porque nosotros ninguno podemos trabajar por sí mismos. Si a nosotros nos dan cualquier tipo de ayuda nosotros, instantáneamente, si no nos dan ayuda nosotros vamos descalleciendo porque no podemos trabajar. Muy cierto que aquí no va a faltar de nada porque aquí se encuentra siempre Jesucristo que está con nosotros y nunca nosotros, Jesucristo, nunca nos va a dejar solos. Pues nosotros estamos agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias por venir a compartir este momento con nosotros y que el Señor lo bendiga a todos. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Anicelia. Le damos las gracias a Dios, al pueblo de Constanza y a la voz de María y a Yesenia que está aquí y a este público que está aquí. Le damos las gracias a Dios. Muchas gracias. Mi nombre es Regio Gómez García. Estamos agradecidos por la visita de ustedes y le damos las gracias primero a Dios y a la Fundación Bizastre por este aporte que nos hace a nosotros. El problema de nosotros empieza a los siete años y duramos como hasta los trece caminando con dificultad. Bueno, la vida de nosotros legalmente no ha sido tan alegre, pero como uno trata siempre de mantener la autoestima harto, eso me ha ayudado para sobrevivir. Siempre es bienvenido a gente buena y que le encanta visitar gente así como nosotros. Le agradecemos aquí a la Fundación Bizastre por su visita, su cooperación. Le agradecemos siempre y que no seamos nosotros que le vamos a agradecer, sino a Jesucristo más adelante. No, en el sentido, mi madre fue todo para nosotros. Todo, no podría decir una definición. Todo, pero yo pienso que ella ya está bien. Estamos agradecidos con Dios por el tiempo que nos ha dejado. No nos podemos quejar. Gracias. No, nada, yo le agradezco a todos los que pusieron un crédito de arena para hacer estos sueños realidad. Que Dios siempre le bendiga a todos, a los de la Fundación Bizastre. Gracias. Respecto a la mamá de nosotros, la mamá de nosotros fue una madre ejemplar. No como la madre que tiran a los niños, y por cualquier cosita le permiten el aborto. Hay madres que porque un niño sale con dificultad, usted ve que hay madres que si lo abortan, y beben pastillas, beben algo para abortar a esa criatura. Mi madre fue un ejemplo para el mundo, porque ella cargó con su cruz. Ella hizo como Jesucristo, que cuando Jesucristo cargaba la cruz, él se caía y Bobí se levantaba con su cruz. Mi madre, ella se caía con sus dolores y se levantaba de la cama con sus dolores y se levantaba cocinando a nosotros. Ya la vi a ella que se reborcaba, pero antes que le pasaba un poquito de dolor, ahí estaba ya delante en la estufa, bregando con los alimentos, y siempre estaba atento a nosotros, en todos los momentos. No como esta madre que por cualquier cosita abandonan a sus hijos. Yo le hago un llamado a todas las madres que aún cuiden de sus hijos y que no los abandonen por cualquier dificultad. Mi madre nunca a nosotros abandonó. Siempre estuvo atento a nosotros, en todos los momentos. Y que el Señor me la tenga la gloria, y que me la tenga descansando en paz. Muchísimas gracias a todos ustedes, y que el Señor te bendiga a ti eres, y que siempre te mantenga en la voz de María, y predicando en el mundo. Que tú siempre te mantienes en la música, porque tú cantas también. Porque yo te he visto cantando. Y a Yesenia Peña, que Dios la bendiga a todos los que están aquí. Muchísimas gracias, gracias, y que yo lo bendiga a todos. Amén. Amén.